Diamante Show va a escuchar ahora una voz hermosa. En las redes sociales yo me topé con un video de esta niña y ustedes van a saber por qué me sorprendió y por qué me encantó tanto. Ella es Dana, en Diamante Show. Sembra una flor sin interés. Yo la semaré para ver si era por amar a los tres días que la dejé de regar. Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar. Y yo la regaba con agua que cae del cielo. Y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esta flor. Esa flor ya no retoñe y tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoñe y tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoñe y tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoñe y tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoñe y tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoñe y tiene muerto el corazón. Gracias. Gracias por estar aquí en Diamante Show. Gracias por ser partícipe de este primer show del año. Y por mostrar tu talento a toda esa gente que estaba aquí en las redes sociales y aquí detrás de esas cámaras. ¿Dónde podemos encontrarte también, Dana? En mi Instagram. Mi Instagram es danitarv05. Y ya creo que ya. Bueno. Ella fue Dana, aquí en Diamante Show. Señores, esperamos verte otra vez por aquí con más canciones. Gracias por venir y gracias por ser partícipe de Diamante Show. Gracias a ustedes. Gracias.